Bueno, nos acompaña esta noche en estudio el presidente de la Tsunami y un dirigente o un ejecutivo de larga trayectoria en el mundo minero, tanto en lo público, en lo privado, ahora en lo gremial, presidente de la Tsunami, Diego Hernández. Diego, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Antes de las preguntas generales del aporte que puede hacer la gran minería a la crisis que estamos, sobre todo sanitaria y luego económica, me gustaría partir por que comentara la declaración que hace el alcalde de Calama, que podríamos decir, junto con Antofagasta, son como las grandes ciudades mineras o las grandes capitales mineras de Chile, Daniel Augusto, que sostiene que en la ciudad, en Calama y en la región, se impuso una mirada económica por sobre la sanitaria, pero escuchémoslo. Estamos liderando todas las peores cifras de toda la macrozona norte y si no del país, tanto en contagios como tasas de letalidad. Junio pasado fue el más letal de toda la historia en nuestra ciudad, además de la cantidad de casos activos por cada 100.000 habitantes. Un 44% de los casos activos que tenemos en nuestra zona está en la gran minería. Por lo tanto, hoy es el momento de tomar decisiones, cerrar el aeropuerto por 14 días y reducir a su mínima expresión las dotaciones de los trabajadores y trabajadoras de la gran minería. La única forma que tendremos de parar esta curva de contagio que mata a Calama. Diego, ¿le parece una buena idea, por ejemplo, cerrar el aeropuerto de Calama y restringir a su mínima expresión la actividad minera? No, no me parece una buena idea. Yo creo que todas las restricciones hay que hacerlas con un objetivo bien claro y creo que la minería, la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería han tomado todas las medidas para el control de las infecciones, de la pandemia. El caso de Calama es un caso especialmente complejo y es porque varias minas, todas las minas de Codelco, Chukicamata, Ministro Ales, Radomir Otomich y Gaby, incluso el Abra, que es una mina de Freeport, el personal que trabaja en esas minas vive o pernocta en Calama, no son minas que tienen campamento. Entonces, la gente va y se desplaza de la mina a Calama todos los días. Y naturalmente que es mucho más complejo poder controlar, filtrar, porque en la mina se puede controlar cuando el personal está adentro, pero no se puede controlar cuando el personal se va y está en su casa. Y creo que el alcalde también tiene que reconocer que la gente le ha costado ser disciplinada en Calama y en Antofagasta. En Antofagasta, cuando hubo una cuarentena, después se levantó la cuarentena y se veía en las noticias, lo podías ver, toda la gente saliendo a la calle. Entonces, es complicado para las mineras poder discernir qué es lo que pasa dentro de la mina y qué es lo que pasa afuera de la mina. Bueno, pero en el caso de Codelco, que usted le tocó dirigirlo en un momento, además, ¿no existe la posibilidad de hacer, volver o reinstalar campamentos para evitar ese flujo diario, para no afectar la actividad, por ejemplo? Sí, pero... ¿Hay una falla allí de Codelco? Sí, pero eso no puede hacerse de un día para otro. O sea, lo ideal, lo ideal, en tiempos normales, es que la gente viva en su casa y trabaje en la mina. Pero estos no son tiempos normales. Sí, pero tú no puedes improvisar un campamento. Después, la otra cosa que las empresas mineras han hecho es suspender los proyectos. Y eso ayuda mucho porque los proyectos, hay mucha gente que trabaja ahí, que entra y sale, y de todo Chile. Entonces, los proyectos están casi todos suspendidos. Y los últimos que han suspendido proyectos es Codelco... Codelco, en el Teniente, y también en la mina subterránea de Chucky. Diego, usted dice, no se puede improvisar un campamento de la noche y de la mañana, por lo tanto, tenemos que seguir con estos flujos. Pero hay un montón de otras industrias que, dado que no pueden cambiar sus formas de comportamiento, sencillamente se suspendió la industria. ¿Tiene que ver con que la gran industria del cobre es imparable? Entonces, aquí viene la frase del alcalde de Calama, donde dice que aquí prevalece una mirada económica por sobre la sanitaria. No, porque las minas y los trabajadores están haciendo un esfuerzo enorme para que haya menos gente que esté trabajando en la mina. Hay menos trabajo presencial. Hay faenas que están trabajando con 40% del personal, otras con 50% del personal. Se han tomado todas las medidas sanitarias. La minería yo creo que ha sido ejemplar en establecer los protocolos sanitarios. No somos infalibles, pero se ha hecho un esfuerzo enorme y ha resultado en general. Y en el caso de que haya una faena donde efectivamente se disparan los contagios, la empresa va a parar porque no va a seguir. Porque creo que todas las empresas mineras son responsables. Ahora, el sector tiene 11 fallecidos y tiene 2.000 contagiados, según indicaron los sindicatos, el sindicato Codelco que reporta para el COVID en esta cifra que es bien fuerte, 2.000. Y además la zona de Antofagasta y Calama tiene cifras bien tremendas. Calama tiene 212,6 activos por cada 100.000 habitantes. Calama 427, es de las ciudades que tiene más por 100.000 habitantes. Sin duda, y se ha disparado ahora último. Entonces, julio y agosto van a ser dos meses bien complejos, porque la pandemia tiene un ciclo y ellos empezaron más tarde y ahora están en un crecimiento muy, muy importante. El Perú en un momento paró la minería sencillamente. ¿Hay alguna posibilidad, usted ve, que si la situación se agrava en la zona norte, ¿pare la minería del cobro en Chile? Yo creo que la minería debería parar si es que se justifica parar. ¿Y hoy no se justifica? Y hoy, en general, no se justifica. Puede haber casos, como los de Codelco, que es un poco más complejo porque la gente, lo que yo decía, no lo voy a repetir. Entonces, es más difícil controlar. Pero las otras faenas que tienen campamento se ha hecho un control y tiene buenos resultados. Ahora, nosotros podemos responsabilizarnos por lo que pasa en la mina, no por lo que pasa en la ciudad. Entonces, es complicado. ¿Hay más responsabilidad de la ciudadanía que de las mineras? Mira, cuando empezó esto... Con estas cifras me refiero. Cuando empezó esto, la reacción de la gente y de las comunidades más chicas, donde hay una mina, era que los mineros iban a traer los contagios. Pero las empresas tienen mucho más recursos que el fisco para poder controlar y hacer los test. Y tiene una cultura de seguridad las faenas que los requiere la industria mundial, que son... También, somos mucho más disciplinados porque los trabajadores están acontumbrados a tener reglamentos, a todos los temas de seguridad. Es súper vigoroso, entrar en una mina es súper difícil. Eso ayuda mucho, eso nos ha ayudado mucho. Ahora, como digo, eso nos garantiza que no va a pasar nada. Pero si pasa algo, la reacción va a ser rápida, se va a aislar a las personas y se van a tomar todas las medidas necesarias. Y volviendo al tema de Perú, ¿qué es lo que pasó? Perú cerró las minas y otras industrias y ahora las está reabriendo. Porque Perú está reabriendo la economía porque no puede continuar con la economía parada. Porque la cantidad de problemas que eso genera es enorme. No son problemas económicos, son problemas sanitarios también. Y sociales. Y sociales. Entonces, hoy día, las minas peruanas están retomando sus actividades y si tú ves los contagios, tú ves los índices que tienen, son peores que los nuestros. Diego, si hoy vemos que la autoridad de Calama dice lo que dice. Escuché hace una semana a la alcaldesa Antofagasta también pidiendo hibernación. Y hay parte de la población que pide también bajar más la actividad minera. Uno puede leer desde aquí de Santiago el que no hay mucho arraigo ni mucho cariño a la industria minera. Uno podría decir que Chile completo estaría detrás de que lo último que separara sería la industria minera por cuánto reditúa nuestra economía. Entonces, ¿cuánta autocrítica se hace al sector minero? Le toca representar lo que hay frente a la audiencia. A quien no tenga ese raigambre en la ciudadanía, que no sea todo lo querido y respetado que debiera ser. Entiendo que hay países como Australia, por ejemplo, donde hay mucha más cercanía, hay más cultura minera del resto del país dado el peso específico que tiene su economía. Yo creo que cuando uno hace encuestas, efectivamente en la segunda región tú puedes demostrar que hace varias preguntas. Y la última pregunta es, ¿le gustaría que su hijo o su marido trabajara en minería? Y el 95% te va a decir que sí, porque es la actividad de la zona. O sea, sin minería... Pero muchos los ven como los ricos, como los contaminantes, como una empresa que está por allá. ¿Asumen algo de eso ustedes? Mira, es difícil, es difícil... No digo que necesariamente sea todo eso verdad, pero esa es la perspectiva. No, no es verdad, no es verdad porque la gente, como te digo, la gente que no está trabajando en minería te puede hacer esa crítica, la gente que trabaja en minería, que son muchos, están contentos con sus empresas. Es lo mismo de lo que pasa en Chile, en casi todo. Los políticos locales, pero los políticos nacionales. Pero la minería ha hecho en los últimos años y sigue haciendo y va a seguir haciendo un montón de esfuerzos para trabajar junto con las comunidades y todos los grupos de interés. ¿Cómo se afectará la minería del cobre con la recesión mundial que ya asoma y que ya está aquí? En realidad, más que ya tocó la puerta. Mira, yo creo que, primero, este año es muy difícil saber cuánto va a caer la demanda y cuánto va a caer la oferta. Pero hasta ahora, la primera preocupación fue va a caer la demanda y la segunda preocupación es, oye, está cayendo la oferta. Y es difícil ver si está equilibrado o no, pero nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que este año puede haber un superávit de producción, pero que no va a ser muy grande, va a ser relativamente pequeño. Ahora, cuando paró China, empezaron a subir los inventarios del cobre en bolsa, etc. En abril llegaron a 600.000 toneladas entre las tres bolsas de Nueva York, de Londres y de Shanghái. Y hoy día ya bajaron a menos de 400.000. Entonces, la actividad en China se retomó y el consumo de cobre volvió a aumentar. Ahora, es difícil poder predecir. Y el precio, que estaba bastante bajo, llegó a 2,20. Hoy día está a 2,73 el viernes. O sea, va a poder seguir tirando de la economía, porque vimos un IMASEC que cayó 15,3, pero el IMASEC minero subió a 1,2. Entonces, ¿podrá ser capaz la minería del cobre, sobre todo tirar del carro de una economía que está bastante empana? Bueno, eso es lo que nosotros consideramos como nuestro deber en una situación como la actual. Es poder mantener la continuidad operacional, cuidando la salud de los trabajadores, de las comunidades, de los colaboradores, como se ha hecho, y mantener la cadena de pagos. Y hasta ahora, lo hemos logrado. ¿Qué es el momento, Diego Hernández, este de la minería chilena, de, no voy a decir refundar, pero sí de una gran reforma, de subir los estándares, las capacidades de generar más valor agregado, de generar de Chile un clúster productivo, no solo productivo, sino que también de prestaciones de servicio, en general, que Chile sea el epicentro del cobre en el mundo, que esa es una tarea pendiente? ¿Este es el momento de esa reforma o no? A ver, yo creo que se ha hecho mucho más de lo que en Chile la gente sabe o se imagina. Toda la minería chilena es de clase mundial porque los proyectos chilenos empezaron, escondidas empezó el año 91 a producir y ahí para adelante un montón de minas se fueron construidas y se establecieron. Entonces, toda la minería chilena hoy día tiene los estándares mundiales. O sea, una mina chilena podría estar en Australia, podría estar en Canadá y no sería muy distinta. Pero ese macroambiente o ese espacio donde no solamente está la explotación de la minería, sino que seamos aquí los campeones mundiales de exportar cosas con minas o de maquinaria minera. Hay ahí un mito que es el valor agregado en la cadena del cobre. Entonces, dice, mira, ¿por qué exportan concentrados? ¿Por qué no exportamos cobre? Cobre en cato. Una parte se exporta en cato, otra en concentrado. Y después decir, ¿pero por qué no lo industrializas y exportas productos de cobre? Te voy a hacer una analogía. Es como si el país produciera trigo. Y te voy a decir, oye, ¿pero por qué exportas trigo? Deberías exportar harina. Bueno, el flete de la harina es mucho más caro y después te podría decir, pero con la harina se hace pan. Entonces, exportemos pan. Bueno, exportar pan es mucho más caro que exportar trigo. O sea, es imposible. Pero realmente no hay otro retorno. Sí, pero tú no vas a poder exportar pan para que en Europa o en China se coman el pan chileno. Porque ese valor agregado... Salvo que nosotros estemos comprando pan desde China. Pero nosotros no estamos. Pero estamos comprando un montón de estas cosas con cobre que salió de Chile. Entonces, yo no digo que no se haya hecho nada, pero podríamos hacer más. Esa es la pregunta. No, espérate. Entonces, lo que sí la estrategia es y debe continuar siendo es decir, mira, nosotros somos un país minero, somos buenos en minería, entonces desarrollemos la industria que le sirve a la minería del cobre. Y eso es lo que se llama el cláster minero, etcétera. Entonces, tú tienes ejemplos importantes. Tienes empresas chilenas que, por ejemplo, producen y son grandes productores de bolas de molienda en Chile, en Perú, en China. Hay empresas chilenas que están en China. ¿Se refiere a empresas privadas y lo último que usted estuvo ahí? Empresas privadas. Sí, y usted estuvo y salió. ¿Y qué vio en Codelco? Codelco, que esta empresa pública, todos nosotros, ¿es la empresa que está al estándar mundial que usted desearía o que este también es un momento quizás para reformarlo? No, Codelco es una buena empresa minera. El único problema que ha tenido Codelco es el dueño, porque el dueño, que es el Estado, se lleva todas las utilidades y no ha dejado plata para poder reinvertir. Y eso provocó una situación donde Codelco finalmente tuvo que hacer una serie de proyectos que están, algunos están terminados, otros están en ejecución, y otros hay que hacerlos después. Y finalmente la empresa entonces terminó teniendo una deuda que es muy grande. Perfecto. Diego Hernández, presidente de la Zonami, quiero agradecer mucho por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a debatir aquí a la vuelta entre varios proyectos que están en discusión. Fue a Chahín Mario Desbordes, presidente de ARN y de la Democracia Cristiana, o al revés, para conversar aquí a la vuelta de este corte, que es breve en Estado Nacional.